Súper, Quinteto Súper, Quinteto Con solo una mirada, tan fiel sin las erizas En tu rostro una sonrisa, que tanto extrañaba Nos vemos a escondidas, con carismas apuradas Casi mientan nuestros días, que percutiendo en el alma Nos entregamos a este juego, pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta, me dijiste que me querías Y me faltan tus besos, si no tengo mis caricias Creo que me morirías Amor prohibido, el tuyo y el mío Amor prohibido, que lindo castigo Tu vida estaba armada, y nos enamoramos sin importarnos nada Amor prohibido, que lindo castigo Nos entregamos a este juego, pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta, me dijiste que me querías Y me faltan tus besos, si no tengo mis caricias Creo que me morirías Amor prohibido, el tuyo y el mío Amor prohibido, que lindo castigo Tu vida estaba armada, y nos enamoramos sin importarnos nada Amor prohibido, que lindo castigo Amor prohibido, que lindo castigo Amor prohibido, que lindo castigo Tu vida estaba prohibido, que lindo castigo Tu vida estaba armada, y nos enamoramos sin importarnos nada Sin importarnos nada Sin importarnos nada Amor prohibido, que lindo castigo Amor prohibido, que lindo castigo Amor prohibido, que lindo castigo